¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura de Turisteando por Karanavi. Y bien amigos, ya estamos en la entradita a lo que es el Cantón Taipi Playa y se tiene una vista espectacular desde este lugar, bonito paisaje, lindo pueblito, así que Taipi Playa, vamos por ti. Amigos, ya estamos en la placita de Taipi Playa y al parecer esta placita está en reparación. Muy bien por las autoridades que se están preocupando por la belleza de la placita. Toda la plaza prácticamente está siendo de parada, están siendo pintados los barandales y ahorita les mostramos un poquito más de la plaza. Nos encontramos ahora con nuestro amigo Wille. Sí, evidentemente estamos acondicionando lo que es la plaza principal 24 de junio de aquí, y de la población de Taipi Playa, que se vea atractivo para los visitantes que van a venir. Quiero invitar a todos quienes están viendo este medio a que pasen a la población de Taipi Playa, de seguro no se van a arrepentir. Tenemos varios sectores turísticos, tenemos la cascada, también existen platos del lugar donde van a poder degustar. Están limitados amigos, todos. Y nos muestran sus manos, a ver, ahí están, lleno de pintura porque le hemos pillado trabajando. Amigos, ahora nos encontramos justo en la placita 24 de junio de Taipi Playa, y estamos en el puestito de Doña Susana, donde nos vamos a servir un rico guiso de pollo, guiso de cerdo. Así que ya saben, quienes vengan a Taipi Playa, pasen por el puestito. El día de feria en esta población son los viernes por la tarde. Como pueden ver, solamente hay unos cuantos puestitos, por aquí están vacíos. Y más allá hay muchos más puestitos que como no es feria, pues están vacíos. Amigos, me encuentro en el puestito de Don Francisco. También me encuentro acá con Don Cristóbal, con quien estuvimos conversando un poquito. Les vamos a preguntar a ellos, ¿qué significa Taipi Playa? Taipi Playa significa, es centro, que es en la llamada, es Taipi, es centro, playa, se llama Pampa, playita, ¿no? Taipi Playa. Taipi Playa. Amigos, nos estamos comprando también mandarinita. ¿Qué mandarina es? De mandarina, enko se le menciona. Enko. ¿Qué más tienes? Naranjita. Naranjita, sí. ¿Y esta naranjita qué variedad es? Naranja periola. Y también platanito. Naranjita. Amigos, tengo que decirles que esta población es bastante tranquila. Es muy recomendable venirse aquí a disfrutar de esta tranquilidad y despejarse un poco. Amigos, aquí en una pared encontramos una imagen, no sé quién sea, tampoco sé quién lo haya pintado, pero capo, capo el que lo ha pintado. Nos encontramos ahora en lo que es el estadio 21 de septiembre de la población de Taipi Playa. Como pueden ver hay mucha gente por este lado, a este otro lado también hay más personas. ¿Pero qué están haciendo si no hay nadie en la cancha? Lo que pasa es que se está llevando a cabo un campeonato intercolonial, intercomunidades, como quieras denominarlo. Y están en medio tiempo, dentro de poquito, y continúa el partido. En este momento están jugando la colonia Pacajes contra la colonia Tupacatari. Están empatados, 1 a 1, medio tiempo. Ahora estamos en las graderías. Aquí hay personas de la colonia Tupacatari y nos encontramos con Eiberton Coni. Muy buenos días, gracias por la cobertura que nos das. Por el momento estamos uno a uno, pero el otro es un poquito más equipo que nosotros. Pero con guardia y voluntad vamos a poder llevar el partido adelante. Al ladito de la cancha de fútbol se encuentra lo que es el río de Taipi Playa. Este es uno de los atractivos por los que la gente visita Taipi Playa. Si se dan cuenta, tiene un hermoso río, una hermosa playa, cristalino por ahora, porque no ha llovido mucho. Y ahí al fondo podemos ver a algunas personas que están disfrutando de este hermoso río. A mixto, Taipi Playa es uno de los lugares que no puedes dejar de visitar. Tienes que venir aunque sea una vez. Tiene un hermoso río, una hermosa playa, cancha a disposición, un pueblito bastante tranquilo donde puedes disfrutar de este ambiente de la naturaleza. Así que te invito a visitar Taipi Playa. Estamos en una zona un poquito alta de Taipi Playa, de donde se tiene esta vista, amigos. El estadio, la ciudad en pleno, por ahí está la placita. Lindo lugar, bellísimo lugar desde donde podemos ver prácticamente la ciudad de Taipi Playa. Amigos, en nuestra visita a Taipi Playa nos encontramos con Julio. Hola, gente bonita, ¿cómo están? Espero que esté muy bien. Tratando de conocer este hermoso lugar, un poco desconocido de nuestro país, pero mis primeras impresiones es que es muy lindo, muy bello. Lindo clima, lindo lugar. La verdad que sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Los yungas? La verdad no me dejemos en ningún lugar, recién acabamos de llegar a Taipi Playa y vamos igual a estar documentando. Bienvenido a Caranabi, a Taipi Playa. No, gracias, hermano. Un saludo muy especial para Turisteando con Caranabi. Sí, gente, suscríbanse al canal que me van a estar cumpliendo. No, gracias, brother. No, de verdad. No, gracias a ti, hermano. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si fue así, déjenos su like abajo en los comentarios. De verdad, Taipi Playa nos ha gustado muchísimo. Si tienen la oportunidad de poder visitar esta bonita población, háganlo. De verdad que lo van a disfrutar. Turisteros, síganos en YouTube como Turisteando por Caranabi. También pueden seguirnos en Instagram como Turisteando por Caranabi. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.